La noche avanzaba, el telón ya caía Yo que te deseaba, y tú que me veías Me puse a conversar con el señor un rato Él era el encargado, y hacer todos los tratos Le dije, mire usted me muero por esa chica La quiero pa' la casa, pa' jefa de familia Me puso cara en culo y entendí el mensaje No tomes más mijito, se te pasó el rebaje El camarino lo sabe, el camarino lo trae El camarino lo sabe, el camarino lo trae Le digo, mira loco, son trescientos copos Ella es la más linda, y sus ojitos naturales De una hora y media costará tu turno Ella no está en venta, actual que me la traes Ahora si prefieres estar su camarino Creo que es lo más seguro, usted es un tipo distinguido Seguro que ella me recibió con la mirada segura Así me había encontrado Jugo de tamarindo, qué lindo, qué lindo El camarino lo sabe, el camarino lo trae El camarino lo trae Para el segundo round estábamos templados Ya estábamos, ya estábamos planeando Ya estábamos planeando, como diablos, escaparlos El viejo siempre alerta, tiene tres en la puerta Les paga buen billete, y los tiene bien armados Cuando el amor se impone nada, puede detenerlo Que abre el camarino, conoce los detalles La sesión amorosa más de ver el elixir De cubo y tamarindo, nos hizo inseparables El camarino lo sabe, el camarino lo trae, el rico lo trae El camarino lo sabe, el rico lo trae El camarino lo sabe, el camarino lo trae La SARITA Gritivo 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 Na Gracias por ver el video.